Chan 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 Saca la cámara Chan 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 Canal Atlanta Canal Atlanta Podemos ver el tablo ¿Dos preguntas? ¿Puedo? Solo dos Cortitas ¿Puedes hacer un balance general de la participación del club en el torneo? ¿Y un mensaje para la gente? Creo que no es el momento de hacer un balance hoy Yo pienso que sí Cien, cien, cien tres días, cuatro días con la cabeza fría pensando todos los errores que se cometieron sabiendo de que nunca más se pueden volver a cometer esos errores Está bien Gus, pero o sea, nosotros estamos siguiendo al equipo todo el torneo y esto que pasó hoy es como que se veía venir Lo veíamos venir Marcos pero es como que hoy no podés pensar hoy no vos te ponés a pensar hoy y vos buscás buscás excusas donde no la sabes que por qué Chacarita ganó 3 a 0 y Patronato no puso la mitad en la cancha pero yo no te estoy preguntando que por qué nosotros no ganamos un partido que tenemos que ganar que quería quedarse en Nacional B no puede especular como que salgo a ganar un partido no, lo tenés que ir a buscar del minuto cero y nunca tuvimos nunca nunca Atlanta tuvo la la fortaleza anímica como por dar buen resultado y a la gente que tiene que estar dentro de lo que se puede estar tranquilo o sea, no podemos provocar desmanes para que el año que viene Atlanta arranque el campeonato con 10 puntos menos porque lamentablemente sabemos cómo es esto y a River le van a sacar puntos y a Chacarita tampoco pero si están siendo Atlanta se puede esperar cualquier cosa gracias a vos de nada Gido, no puedo molestar dos segundos dos preguntas, no? si tiene para hacerme un balance general de la participación del club en el torneo y un mensaje para la gente? el mensaje para la gente hay que seguir que la gente seguramente en la primera fecha del campeonato de la B va a estar como estuvo siempre porque el amor por los colores no no se renuncia seguramente muchos de los que tuvieron que defender al club este año dentro de la cancha no van a estar porque van a pasar porque los cuatro técnicos que pasaron por ahí Sergio Rondina va a seguir pero nosotros seguramente algún recuerdo quedará de Giso de su buena época y también de Javier Alonso no tanto así de realidad y en relación del campeonato que hicieron muchas cosas más casi del arranque porque si bien había una gratitud para el plantel que nos dio el ascenso después de 12 años yo creo que se tomó la dimensión de lo que era el ascenso a la primera B nacional una primera B nacional que era muy distinta a todas las anteriores que se jugaron porque había descendido River porque había equipos grandes se había potenciado mucho y acá me parece que no se tomó dimensión de eso se quedaron con el póster de los campeones cuando claramente en una evaluación futbolística primaria daba cuenta de que había algunos jugadores que no estaban para este nivel que es un nivel de primera división y que el club con el poco presupuesto que tenía tenía que haber apuntado a cuatro o cinco jugadores de primera división y a rodearlo con algunos que quedaban acá se quedó con un equipo básicamente de primera B y se trajo algunos jugadores de primera B nacional que no habían rendido en sus equipos y este es el colorario ¿no? más allá de que los cuatro técnicos que pasaron nunca encontraron el perfil futbolístico del equipo me parece que se fracasó fundamentalmente desde la dirigencia del armado del equipo desde los jugadores la actitud ¿no? la actitud porque por ahí no se le puede reprochar mucho de que no han dejado nada de la cancha pero adentro de la cancha no han demostrado ser superiores a los rivales nunca y por ahí está muy pobre campaña que termina en este descenso que se veía venir hace muchas fichas y que bueno llegamos con esta ilusión hasta la última este aferrados a a nada en definitiva posiblemente quizás era muy difícil bueno llegamos hasta la última ficha con esta ilusión que en la cancha no se sostuvo nunca bastante agradezco muchísimo para la gente que no te conoce aunque a lo mejor te ve ahora escribís en con alma o emia escribo con alma o emia y bueno también escribo en mi trabajo habitual en general popular escribiendo partidos obviamente de la forma más objetiva que se puede cuando uno tiene este sentimiento tan arraigado y bueno esta bronca hoy compartida con mis hijos que se fueron llorando de la cancha yo creo que no vi llorar a ninguno del jugador que se fue al descenso y lo siente así y lo llora agradezco mucho gracias gracias